El ritmo de Max Verstappen En Fórmula 1, Anthony Davidson señaló que la comunicación de la radio de Checo fue muy extraña, pues considera que manejaba ciegas. Ha sido muy extraño escuchar la radio de Pérez. No le han dicho nada sobre esta pelea entre él y Verstappen, mientras que en el lado del garaje de Max fue constante, mencionó para Sky Sports. Lo hemos escuchado, esa verificación constante de cómo es la brecha de carrera relativa entre él y su compañero de equipo. Contrario a Checo, que ha estado en pista, en cierto modo, conduciendo a ciegas. Ha sido muy raro y con pocas indicaciones de referencia por la radio, agregó. Checo Pérez salió desde la primera posición de la parrilla, pero el demoledor ritmo de Max Verstappen fue indefendible y terminó por adelantar a Checo en las últimas vueltas. Tras las primeras cinco carreras de la temporada, los dos hombres de Red Bull lideran la tabla del campeonato de pilotos con el neerlandés a la cabeza.